hola mis queridos amigos del canal de youtube aquí estoy nuevamente con ustedes para repasar algunos temas no sé a ustedes qué les ha parecido tantas cosas que hay que comentar verdad por ejemplo lo del giro para empezar a los que les gusta el deporte de los pedales que no son pocos el giro es histórico que llegaran a la última etapa a una crono dos ciclistas con el mismo tiempo y que al final se tuviera que decidir ahí el giro verdad gran actuación del equipo ineos que empieza a recomponerse después de que en el turno le fuera bien en la vuelta a españa con carapaz está obteniendo también ciertos ciertos momentos buenos el equipo del ineos nos alegra porque es el equipo de andrea amador ahora lo de louis hamilton me parece que es me parece no es histórico 92 victorias pasarle a schumacher algo que en determinado momento parecía imposible desde que sucediera bueno pues el inglés louis hamilton el británico lo ha lo ha conseguido con su victoria en portimao allá en portugal los doyers de los ángeles están después de 32 años a un juego a un juego de ser los nuevos campeones de la serie mundial en el 88 fue la última vez que disfrutaron eso los doyers con un partido memorable el del sábado el que no lo vio tiene que ir a ver el último inning verdad como triunfan los reyes de tampa si no estarían ya celebrando los doyers bueno pues bien el martes será el día en que probablemente encuentren su momento los doyers de los ángeles hay tantas cosas a nivel internacional el clásico español yo puse algo en mi cuenta de twitter el día sábado y no porque messi haya sido baluarte un hombre determinante en la derrota de el equipo del barcelona pero es algo que uno siente o al menos que yo siento y es que estar es como en la vida estar en un lugar donde uno ya no desea estar pero lo hace por una obligación contractual o porque estás obteniendo mucho dinero y entonces quieres seguir ahí un tiempito más pero en realidad tu corazón no pertenece ahí en realidad no quieres estar ahí en realidad hasta te choca ir todos los días ahí bueno yo no sé si a ustedes laboralmente les ha pasado de alguna empresa donde van porque es la necesidad obviamente que todos tenemos de generar un ingreso pero en realidad nos caen mal los compañeros nos cae mal el jefe no nos gusta el ambiente pero estamos ahí por la plata entonces hacemos el trabajo para el gasto nada más verdad y no es cuestión de que uno no tenga ética o tenga o si tenga ética o que no tenga profesionalismo tenga mucho profesionalismo es que es una obligación claramente messi no lo hace por plata messi no ocupa la plata messi podría dejar de trabajar mañana si le diera la gana que no le va a pasar absolutamente nada ni a su ni a su familia ni a su segunda ni tercera ni cuarta descendencia estoy seguro de eso pero tiene un contrato tiene una obligación contractual tiene un contrato que cumplir y si él no cumple ese contrato ahí si se le viene el mundo encima y por eso es que está en el fútbol club barcelona porque el contrato lo obliga y no es tan fácil desarmar un contrato de esos no crean ustedes alguien me puso por ahí bueno ya está grande si no quiere seguir jugando que rompa el contrato no 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 es tan así ahí si estamos hablando de millones de millones de millones de euros no es tan sencillo y repito no es que messi haya sido que definitivamente el que provocó la derrota no no estoy diciendo eso pero yo no lo voy jugando con la misma con la mismo espíritu con la misma alma en determinado momento se veía en el fútbol club barcelona y no es un secreto él mismo ha dicho que él no quiere estar ahí y lo dijo abiertamente no quiere estar ahí se siente mal con el presidente siente que lo han tratado mal él no quiere estar ahí y ese es el peor negocio de todos para mí barcelona hizo el peor negocio de todos obligando a messi a quedarse por una cuestión de contrato en fin y que me dicen de las expulsiones del fin de semana las de herediano y las de la liga creo que la única que a mí me deja duda es la de alfaro en liga deportiva la valencia y todas las demás están bien estoy claro que jürgen no es un jugador malintencionado pero le hizo falta evidentemente al portero estoy claro que brian ruiz no es un jugador para nada malintencionado y que a él le hacen jugadas de ese tipo cada rato pero al final si fue falta y lo de alfaro tengo la duda sinceramente por más de que veo la jugada tengo la duda y por eso no la cargo contra el árbitro por más que me molestan que defiendo a los árbitros porque él tiene que decidir en dos toques y yo le he visto como unas 23 veces la repetición y tengo la duda de si pudo haber apartado el pie o no tengo sinceramente la duda pero de ahí todas las demás expulsiones están bien la liga los pierde de cara al partido ante jicarales zaprisa y yo siento muchos liguistas haciendo un drama tremendo porque no va a estar brian y no va a estar montenegro porque alfaro prácticamente que ha estado muy poco por asunto de lesión y yo creo que no tienen que hacer tanto tanto drama si liga deportiva la valencia tiene planilla suficiente para ganarle a jicaral y para ganarle al mismo deportivo zaprisa planilla tiene la liga deportiva la valencia suficiente yo creo que que no tienen que hacer tanto drama a ver brian si asume un rol protagónico y lo tengo claro pero reitero la liga tiene suficiente equipo tiene mucho equipo como para estarse preocupando bueno la liga no por lo menos su afición de que ya les costará ganarle a jicaral o al deportivo zaprisa yo al menos no lo veo así si creo que pierde dos hombres tremendamente importantes no digo que no pero también creo que tiene con qué suplirlos yo a su abrío lo pondría de titular en el clásico por ejemplo sin duda alguna yo lo pondría de titular y en la línea de volantes creo que ya está alex lópez que tiene que retomar ese papel protagónico que a veces se lo ha entre comillas quitado lo ha sustituido brian ruiz y acomodar su línea de volantes simplemente yo no lo veo yo no lo veo tan dramático la liga tiene suficiente equipo qué opinan los liguistas y qué opinan de estos otros temas que les he tocado de este fin de semana que estuvo lleno de acción y sigue la serie mundial que se podría acabar el martes y sigue la vuelta españa que todavía le quedan por lo menos dos semanas más de de acción y sigue el campeonato nacional también con muchos partidos esta semana hay partidos martes miércoles y jueves así es que a disfrutar del buen deporte a tomarlo siempre como un entretenimiento recuerden ustedes aquí leo sus comentarios y gracias por acompañarme aquí en mi canal en youtube hasta la próxima